Muy buenas gente de YouTube, bienvenidos a mi canal, yo soy Maxine, ya estamos de vuelta aquí en The Bubble Challenge Y es que acaban de despertarse nuestros queridísimos Sims Y vamos a... uno se nos está muriendo y otro... Tiene hambre, pero no, sí, ve a hacer baño, veamos, uno necesita hacer baño y otro ducharse, así que ven Y la otra no es que no gastéis sin leones, que tenemos solo mil sin leones ¿Por qué gastan sin leones tanto? No lo entiendo No, lo entiendo Bueno, pues hoy vamos a empezar a hacer cosas... Románticas con nuestros Sims, porque como ya recordáis en el vídeo anterior llegamos a ser súper amigos, mejores amigos Así que vamos a empezar ya Tienes hambre, come ahí, come señorenta, come Bueno, pues como decía, ya somos súper buenos amigos, así que ahora tiene sentido que empecemos a hacer una relación romántica Así que... Uy, cuántas flores, qué bonito Antes de nada vamos a recoger todo esto No, esta vez lo vamos a vender todo ¿Dónde está? Vender todo Y tú vas a hacer exactamente lo mismo con nuestras cosas Porque tenemos todavía un montón de comida, así que... Vendelo todo Fijaros toda la comida que tenemos todavía, así que... No tiene sentido que tengamos... Tantas cosas, así que vende todo esto Se quedan bugueados Odio que se queden bugueados Pero bueno Hoy vamos a empezar las interacciones mega románticas Entre nuestros Sims Y ahora Sonia o... Me he dado cuenta de que Parchito aquí no hace nada En nuestra otra serie que tenemos No nos deja cultivar nuestra... Nuestra... Nuestra destra, nuestro huerto Y aquí directamente no nos deja No hace nada ¿Para qué tenemos a Parchito si no hace nada? Justamente aquí que lo que necesitamos es que ayude No lo entiendo Vamos a ver cómo le va a Dan Dan va bien Y Dan va a... Quitar ya el bajo En cuanto acabe de comprar Tenemos que tener siete ojos con... ¿Qué te pasa aquí? Lavarte las manos, deja de lavarte las manos ¿Qué pasa? Ven aquí a ayudar a... A Dan Quita ya el bajo Y vamos a revisar que a Dan no le esté picando a la vez Y vamos a ver si tenemos insectos Tenemos flaga de insectos también Al menos solo hay No veo que tengamos... Más insectos en ningún lado Así que Dan ve a comer exactamente Chiquito Me ha leído el pensamiento Ve a comer Que ahora Sonia se va a encargar de eliminar estas... Párate que me estoy equivocando de planta Es... Jalar a planta No quiero que rocee el pesticido Porque así en la simple vista solo tenemos esa planta con... Con cosas Así que venga Vamos a hacer que esto vaya rápido Porque... Ah no, tenemos otro Tenemos que estar muy atentos al huerto A nuestra fuente de sustento Oye Dan, te has dejado aquí unos plantos Venga, aquí te la he plantado Y ya están picando las abejas para variar Para dar a la gata Lo más gracioso es que están agitadas Y no entiendo por qué Será porque tienen demasiada... No, tú no Quiero a Sonia Sonia va a vender esta miel Vender miel Vender miel Y venderme Y vamos a aplicarle el tratamiento No, no Hablar con abejas no Quiero que aplique el tratamiento Ahora por lo menos nos pican con razón Algo es algo Bueno Dan Ve a hacer cosas románticas con Sonia Vamos a hacer románticos Vamos a intercambiar números de teléfono Que no deberíais de tener números de teléfono Ya que básicamente no tenéis teléfono Estáis... Está todo... Mira Nuestros sin fantasmas ahí Sin fantasmas Cruzando la calle No existís Uy mira que buenianita Y ya están atacándonos Vamos a sentarnos aquí Anda Sentarse y chaldar aquí Porque es que si no Van a seguir atacando a Sonia Y no quiero que estén atacando a Sonia todo el rato Vamos a... Y ahora atacándonos Vamos a regalarle... ¿Qué tenemos aquí? Perrito vegetariano No No tiene flores No lo entiendo Romántico Vamos a... Elogiarle el aspecto No me digas que se ha puesto malo No te puedes poner malo Ganar de hacer pizza Vas a aguantar un poquito Que necesitamos un poco de interacción romántica Más acciones Romántico Hacer una pregunta subida de tono Romántico Usar frases de bateo Romántico Relociar aspecto Hablar de la pamociada Así entre toque y toque Preguntar por soltería No, 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 no Por favor No estéis... Oh no Tan vergonzoso Vamos a tener que tener cuidado Esto no puede ser Esto no va bien Esto no va bien Más acciones Romántico Vamos a decirle que es muy guapa ¿Qué? ¿Cómo hacemos? Vamos a preguntarle por la soltería No, no No podéis estar así No podéis... No gustaros Tan está soltero Ya sé que está soltero Pero necesito... Ah, no decirle que es muy guapa A ver si eso funciona Relar al secreto íntimo No podéis... Ay, no Romántico No podéis salvar la situación Podéis salvar la situación Salvar la situación Salva la situación Encuentro incómodo Buf, tierra Oh, zonbo Intentar salvar la situación Va muy mal Hemos perdido media barra de... De amistad No puede ser Esto va mal Disculparse Vamos a disculparnos Tú también tienes que poner algo de disculparse Salvar con vieja amistad ¡Vamos! Intentar ¡Vamos! 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 Necesitamos cambiar el tono de conversación Esto Vamos a conocerla mejor Pero si ya la conocemos Quejarse de problemas Necesitamos que se enamoren Es el reto principal de este juego Vamos a hacerle una pregunta Subida al tono Es que son tan opuestos Son súper opuestos No tiene el poder Vamos a ver si puedo comprar Donde esté Una habilidad de esta No, esto no me gusta Aquí Pusión de coqueteo No, yo quiero la de... La habilidad esta de impermeable No Gran narrador Quiero la de... Atrayente ¿Dónde está? ¿Cuánto necesito para la de atrayente? ¿Dónde está la de atrayente? Super Felti No, yo quiero atrayente ¿Dónde está? Sé que hay una llamada atrayente Pero no la encuentro Mmm No sé si esto lo puedo usar Cazador de tormenta Desvergonzado De hielo Seductor Los sin seductoras Pueden poner a cualquier... A cualquier modo Necesitamos dos mil Vale, vale Pues vamos a ir ahorrando Vamos a seguir completando cosas Vamos a escondernos de todo Vamos a dejar un momento Ahora mismo todo Como está Porque va muy mal Vamos a escondernos de todo Vamos a continuar Haciendo retos de esto Fertilizar ¿Ya te están atacando la abeja? Si te pasa por torpe Pues no querés a Dawn ¿Qué pasa? Admirarse en el espejo Venga, admírate en el espejo Recoge el miel ¿Hay más miel? No hay más miel Pues esta la tenemos que dejar abandonada Aplicar tratamiento ¿Por qué no se ha aplicado? Vamos a guardar esta como que se puede hacer Deja de atacar la abeja Contigo Quieres ser graciosa con Dawn Eso es fácil ¿Dónde está? Aquí está Más opciones Graciosa Contar chistes de toque toque Vamos a seguir haciendo cosas así Para conseguir Eh... ¿Por qué no me deja? Esto antes se fusionaba ¿Por qué? Bueno, no pasa nada Dawn va a seguir aquí Haciendo cosas Mirarse Necesita fertilizar el arbusto este Va a fertilizar el arbusto Vamos a cumplir ¿Qué le pasa a Sony? No, no No hay restaurante Y van a atacar Van atacando a Dawn ¿No? Siempre lo hay Tristar lazo Tristar lazo ¿Qué pasó? Tomar un costo Esto no lo puede hacer No puede recoger miel ¿Qué más sale por aquí? Mirar las estrellas con Sony Esto no podemos hacerlo ¿Qué más podemos hacer? Eh... ¿Qué es esto? Iniciarse Esto no podemos hacerlo Charlar con Sony Eso sí podemos hacerlo Vamos a charlar con Sony Para poner plan disparatado Vamos a seguir intentando hacer ligar Vamos a intentar ligar con ella Romántico Ser de frase del goteo atrevida Discutir sobre profesión Contar historias increíbles No, nada Discutir Cotillera Vamos a intentar otra vez Salvar esto Porque alegrar el día Charlar con Sony Bien, bien, bien Necesitamos Mility Que la mayoría de los caprichos de Dawn es Eso es Con Sony Así que ¿Por qué Sonya? ¿Por qué no nos quieres? Hacer regalo romántico ¿Qué tenemos para regalarte? Vamos a regalarte una rusa Eso, una rusa Venga, vamos Que va bien Va bien la cosa Bueno, va fatal Hemos perdido toda la amistad Que teníamos Bien, está coqueta Hay probabilidades Hay probabilidades Hay probabilidades Vamos a... Gracioso Hay muchas probabilidades Porque Sonya está coqueta Quejarse de tiempo Soleado No Vamos a hacer la cosa Vamos a hablarle Y vamos a darle un regalo romántico Venga Está súper coqueta Bien Adoptar pose sexy Ofrecer rosa Empezar la mano ¿Qué te pasa? Contar chistes de autobusla Venga Se puede hacer eso también Contar chistes de autobusla Venga, ya está Deja de hacer eso Subir ni haber de habilidad Eso es un tinta Se intenta Pero no se puede Vamos a ponerlo aquí Que se ve mejor Que no sé por qué Están charlando en el baño Es una cosa muy rara No lo entiendo Pero bueno ¿Qué pasa? Enviar un mensaje contento Vamos a mandárselo ¿Qué tal de todo? ¿Cómo se mandaron aquí los mensajes? No, no puedo hablar De hacer eso Otra cosa ¿Qué pasa? Contar chistes Eso fue así Gachoso Contar chistes privados Vamos Necesitamos dar abrazos Vamos a Abastar pose sexy Vamos a besarle las manos Hablar con vieja amistana Necesitamos salvar esta relación Triste Sensación de tristeza Me da igual Nocesiones Romántico Intentar coquetear Está funcionando Está coqueto Entusiasmarse Expresar admiración Está funcionando Están los dos coquetos Bueno Contar chistes verdes Creo que funciona Bien Ya tenemos una raya rosa Bien 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 Yo aquí estoy ilusionado Por tener una mini raya rosa Vamos bien Vamos la cosa Vamos de 30 en brazos Ay Qué bonito Ligar Uy Besito Se lanza un besito Se derrite Eh ¿Las niqui niqui en el arbusto Se puede hacer ya? No Ya me extrañaría mucho Da el primer beso Vamos a darnos el primer beso Ay Qué sorprendido Ay Qué bonito Oye ¿Dónde os vais? ¿Dónde os vais? Tengo que aprovechar Dale un regalo Dale regalo coqueto De romántico Romántico Hace regalo romántico Y le regala la rosa ¿Dónde está la rosa? Aquí Regálale esa rosa No me voy de aquí Sin que le regale una rosa Toma una rosa De nuestro jardín Recogida esta mañana Ay Qué bonito Lanzar mirada a pirada Casi eso Intentar versar bajo el muérdago ¿Se puede? Más opciones Romántico Adoptar pose sexy Ay Qué bonito Sonia la ha hecho Adán un regalo Con este mensaje Cada día Que compartimos juntos Seguimos creando Nuestro propio Cuento de hadas Porque vivimos Eh Vivamos felices Y comamos perdices Ay Qué bonito Qué bonito Va bien la cosa Va bien mucho ¿Qué pasa? No paro de haber lucecitas ¿Por qué hay lucecitas? No lo entiendo Están super contentos No me sale la palabra Contento, super coqueto Están las dos, que bien Creo que hay tormenta Pedir a hacerse novio Si nos podemos hacernos novio Ya soy feliz ¿Sí? ¿Sí? ¡Bien! ¿Dime inspirada a algo más importante? ¿Hacer ñiquiñiqui en el arbusto? ¿Dar besos apasionados? ¿Besar en las manos? ¿Pero qué diantres es esto? ¿Cómo va Sonia? Sonia y Dan tienen la misma interacción Bien, bien, me gusta, me gusta ¡Ves pa' acá! ¡Ves pa' acá! ¡Morreo! ¡Ay por Dios! ¡Qué bien, qué bien que ya son Medio novio! Que ya son novios Perfecto, perfecto Ya puede hacer ñiquiñiqui Toda esa cosa, ¿verdad? Hacer ñiquiñiqui con Sonia Ir a por un bebé con Sonia Perfecto Pues gente, YouTube Lo vamos a dejar por aquí Voy a mandar a estos dos Tortolitos del amor Que se vayan ¡Ay, qué monos! ¡Ay, qué bonito! ¡Qué bonito es el romance! Voy a mandarlos a la cama Que descansen Y ya vemos Cómo avanza el amor En esta hermosa amistad Porque Pensaba que íbamos La íbamos a liar Cuando ha empezado La barra de De amistad Bajar en picado Digo, ya hemos perdido La amistad Lo hemos perdido El progreso del vídeo anterior Ya lo hemos perdido entero Pero después Estos tortolitos Se han salvado Mira, se van a la cama juntos Y todo Vamos a poner que todo vaya normal Así que gente de YouTube Si ha gustado el vídeo Dale like, comentarlo Y suscribiros Ah, una cosa Proponerme nombres De niño y de niña En los comentarios Porque uno de ellos Era los nombres De Nuestro queridísimo bebé Así que Proponer nombres ¿Sabes qué saldrá? Cuando vayamos Solo por un bebé Lógicamente Primero hay que subir Al máximo La barra de romance Así que gente de YouTube Eso ha sido todo Me repito Más que un descorrillado Si os ha gustado el vídeo Dale like, comentarlo Y suscribiros Eso ha sido todo Y hasta pronto Adiós